Presentan ya todos los equipos de la Kings League América con sus respectivos presidentes. A mí me está causando ruido porque es un producto que no he seguido al 100, la original que es en España. No me he sentado a seguir en Twitch un partido completo, pero sí me han salido jugadas, sí me han salido polémicas, principalmente en TikTok. Entonces quería darle una oportunidad, quería buscar alguno de los equipos y decir, ok, voy a tratar de seguir al menos los partidos de este equipo y voy a ver de qué va. El concepto de Kings League es que tratan de mezclar entretenimiento actual con lo que es el fútbol. De lo que tiene fútbol clásico, entre comillas, pasa a ser fútbol 7. Hay un draft, se buscan jugadores que hacen una especie de casting mandando un video, se crean los equipos y de ahí arranca la liga. De lo que buscan que sea diferente a lo que está establecido es que no hay empates, entonces todo se resuelve con shootouts. Y el mayor atractivo, entre comillas, es ya no tanto el fútbol, es el espectáculo. ¿Cómo logran este espectáculo? En el caso de España, pues juntaron a varios influencers, a exjugadores como el Kun Agüero y Iker Casillas, y ellos son los presidentes de estos equipos y tienes, digamos, que la transmisión paralela. Estás viendo al presidente del equipo y abajo cómo juega y ves sus reacciones y demás. Entonces eso se ha vuelto muy muy viral y mucha gente la está siguiendo porque los partidos duran mucho menos de lo que dura un partido de fútbol tradicional y aparte pues incluye toda esta polémica más algunas dinámicas. Por ahí a los presidentes se les dieron cartas, entonces las pueden usar en algunos momentos para conseguir ventajas y creo que en la última versión tiraban un dado en los últimos minutos y jugaban con menos jugadores o llegó un momento en que los goles valían doble. Entonces se iban sumando elementos para que la estrategia fuera cada vez más elaborada. Suena muy atractivo, pero creo que en México no lo están haciendo de la mejor manera. ¿A qué voy? Entiendo que se hayan acercado a la televisora más grande de Latinoamérica para poder llevar a cabo este producto, es decir, la va a producir Televisa. Y vemos algunos que todo lo que sea la triada PRI Televisa América, club de fútbol como que nos causa cierto repeluz y que tiene cierto estigma de estar mal hecho y de ser medio corrupto. Entonces, de entrada, eso ya hace que yo no quiera acercarme tanto. Luego anuncian al presidente de la liga que va a ser Miguel Ayun. Para los que no tengan idea de quién es Miguel Ayun, es este jugador de la América que nadie sabe cómo acabó en Europa. De ahí lo trajeron a Veracruz, de ahí pasó a la América y todos nos preguntamos cómo es que llegó a ser profesional. No dudo de él como atleta. Es un buen atleta, tiene buena resistencia física, es rápido y lo que quieras. Y no dudo de él en su profesionalismo, de que va a entrenar, de que no ha tenido tantos escándalos como algunos otros jugadores mexicanos, etcétera, etcétera. Pero no dudo de que en YouTube haya jugadas de él que veas lo mejor de él y que parezca que es un gran jugador, pero por lo general es un jugador muy deficiente que no debió ser profesional, que te muestra por qué en México el fútbol no avanza, porque es de estos niños ricos que quería ser futbolista y por lo visto el papá se lo compró y fuera a la selección y como se veía bien en los comerciales pues tenía que jugar de titular. Entonces realmente es una figura que te habla de todo lo que está mal en México con el fútbol, de cómo realmente no llegan a los equipos los talentos, sino que llegan los que pagan y por ahí algún talento que se escapa. No tenemos esa ADN que tienen equipos en países como en Brasil, como Argentina, que realmente los que están ahí es por mero talento o porque tienen algo que los diferencia del resto. Acá no sé cómo es que Miguel de Ayun acabó de seleccionado y jugando mundiales. Entonces eso hace que realmente no me interese este producto. Sumamos que por ahí va a ser copresidente Mac Rosas, que es amigo de Piqué porque estuvo en las básicas del Barcelona, no sé si llegó a debutar allá y Mac Rosas es comentarista de Televisa. Entonces ya estos dos son Televisa, Televisa, Televisa. Les sumamos a los primeros anunciados que son el Weedeber y el Escorpión Dorado. Hace muchos años cuando iniciaba el Weedeber tenían una serie de sketches de fútbol llamado Pelusa Caligari. Acá mezclan ambos conceptos, su equipo va a ser el Peluche Caligari. Habrá quienes sean seguidores de ellos, sabrá quienes no. El Weedeber lleva muchos años haciendo contenido de fútbol y siempre ha sido un apasionado, por ahí lo respeto. El Escorpión, respeto la cantidad de seguidores que tiene, pero ya se compró mucho el personaje y creo que a veces se pasa de la raya ya no en el papel del personaje, sino fuera de, ¿no? Y sintiendo que él lo sabe todo. De los que da gusto ver están los futbolistos, los futbolitos que son estos chicos de República Dominicana que se la pasan hablando de fútbol, que ya inventaron básicamente frases como el banca chat y este tipo de cosas. El Will es muy, muy gracioso. Y los va a acompañar a Lofoque, que es un productor musical. Creo que su equipo va a ser los Galácticos del Caribe. Va a haber un youtuber chileno llamado Germán Garmendia, que va a estar con el Real Titán. Gero Freixas, que no sé si lo ubiquen, es, si no me equivoco, un clarón de contenido y comediante argentino, que sigue muy de cerca lo que pasa en el fútbol y principalmente adora a Messi ciegamente. Entonces, manteniendo esta idea argentina y el famoso canto de guerra que los acompañó con su mundial, que queda esta canción de muchachos. Su equipo va a ser el Muchachos FC. Va a haber un par de futbolistas involucrados. Uno va a ser James Rodríguez con el Atlético Parceros y el otro va a ser el Chicharito con el, este, Olimpo United. Habrá que ver porque creo que el Chicharito se esfuerza mucho en caer bien y ya se vuelve algo pesado. Y James Rodríguez, pues fue la gran promesa. Anduvo rondando en muchos equipos y pues ahora quiere compaginar, seguir siendo futbolista profesional y ser influencer o streamer. Va a haber un par de presidentas. Una va a ser Alana Flores, que con su pareja Barca Gainer va a tener a Ranisa FC. Persas FC va a tener como presidente al peruano Seín. El venezolano de Donato va a tener a los Chamos FC. Castro, que si no me equivoco es de Estados Unidos y, bueno, tiene nacionalidad mexicana, pero se radica en Estados Unidos y para que se mantenga esto de Américas Kings League, entonces también de Estados Unidos. Su equipo va a ser los Allianz 1021. Hay un streamer colombiano que se llama Huesco y un cantante puertorriqueño Arcángel que van a formar el West Santos FC. Y la pequeña gran sorpresa es que algo que existía en la ficción, que era el club de cuervos, va a existir en la realidad. Va a ser un equipo de la Kings League. La presidenta es Mercedes Roa, si no me equivoco. Y va a estar muy curioso que los Alarraquis se sigan metiendo dinero de este proyecto. Charlie le entró al kit a hacer las playeras. No sé si Charlie vaya a ser otra vez el que haga los uniformes. La serie tuvo spin-offs. Y ahora supongo que ellos siguen siendo dueños de la licencia y van a estar ahí los cuervos presentes. No sé a qué equipo vayan a apoyar. Yo estoy entre el muchacho CFC y no sé si... Tal vez los cuervos por Monce, que le amo mucho, pero se le olvida.